Cotizar Oukin Diego Torres la Autoría de Color Esperanza Cotizar Oukin la tremenda foto que publicó Valeria Larrarte tras conocer El romance de Cotizar Oukin y Cande Tinelli uno por uno, quienes fueron todos los novios de Cande Tinelli antes De casarse con Cotizar Oukin Cande Tinelli y Cotizar Oukin, cuántos años se llevan y cómo fue el flechazo noticias Epecuen, la ciudad que naufragó, perdió a su último habitante Maricler con espíritu innovador y creativo, descubrí Levisión Aire, donde Nacen las tendencias de peinados y cuidado del pelo caras la sorpresa de Milat Figueroa a Marcelo Tinelli en él Día de los enamorados que no le gustó para brisas Mitsubishi prueba la nueva L200 en Brasil, cuando llega a la Argentina Compartí esta nota Cotizar Oukin, es un reconocido compositor y cantante argentino dentro del género canción Su carrera sea Forjado con grandes éxitos como nada fue un error pero también sobre la polémica que lo une a Diego Torres Por la Autoría de Color Esperanza Esta canción fue estrenada en 2001 y apareció en el álbum de Torres Un Mundo Diferente Lo cierto es que esta canción se convirtió en un hit arrasador, que hasta el día de hoy suena en Las radios y en diferentes eventos y todos los oyentes la atribuyen directamente al cantante de Penélope De todos modos Torres no es el compositor de la canción sino que este crédito pertenece al futuro marido de Candelaria Tinelli, quien Se cansó de estar en las sombras y en 2019 declaró en su cuenta de Instagram, la canción la escribí Con Cachorro López Lo conté infinidad de veces Primero hice el estribillo en letra y música y luego cachorromé Dio una melodía para la estrofa y al otro día le puse la letra a esa melodía Punto Cualquiera que diga otra cosa falta la verdad La reacción de Saroukin surgió luego de que Torres diera una entrevista a la vanguardia de España y expresara Los éxitos no hay que entenderlos Se tienen que disfrutar Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión Sino una bendición Así, en Instagram, Coty Saroukin escribió Seinomor Diego Torres Si vos contás la verdad sé Acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer Pero me obligás a responder Amigo Estoy intentando ubicarte así hablamos No lo consigo No lo consigo No lo consigo